Hola, Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay en tu vida ahora mismo principalmente, la energía que se va a mover en estos días, y comenzamos a centrarnos ahí. Vamos a ver, Tauro, vamos a pedir que te muestren la energía principal que tú debas saber ahora mismo. ¿Vale? Llega claridad mental a tu vida, puede ser que haya una situación donde tú dudes ahora mismo, donde la veas un poquito confusa, digamos, pues llega claridad mental en esa situación, llega claridad. O sea, que vas a saber perfectamente qué hacer, qué no hacer, cómo son las cosas, si son realmente como las estás viendo, vas a entender la situación por donde viene y demás. Bien. Vale. Por otro lado, Tauro, me muestran que puede ser que haya alguien que se marche de tu vida porque te estás dando cuenta a lo mejor que esa persona no te conviene. Es simplemente por eso. Bien. Me dicen el mensaje, esa persona no te conviene. Y tú lo vas a estar viendo claro. Dentro de esa claridad mental que te viene, ¿Vale? También tiene que ver con esto. O sea, tú vas a tener claridad mental con esa persona. Bien. Me dice la letra A ahora mismo. ¿Vale? Letra A. Te puede resonar con esa persona. Y para otros, letra M. Letra A, letra M. Puede ser. Bien. Comenzamos la lectura. Vamos a sacar dos cartitas para ver la energía principal tuya en estos días. ¿Cuál va a ser? Tienes la carta de ansiedad. Ya te digo, no te preocupes. No te preocupes porque viene la claridad mental. Tú ahora mismo no sabes cómo salir de esa situación. Ahora mismo esa situación te está desbordando. Bien. Puerta de la espiritualidad al derecho. O sea, quiere decir, Tauro, fíjate que aquí hay una puerta con muchísima luz. Yo siento que esa es la claridad que llega a tu vida. Tal vez tú estás preocupado mucho por la economía. Es lo primero que me ha venido. La situación económica. ¿Cómo salir de ahí, de esa situación económica? Bien. Y en otros casos, fíjate. Esto siento que es la otra energía. Hombre sujetando un corazón. Hay una persona que sale de tu vida. Te lo han dicho. Porque no te interesa. Bien. Y puede ser una energía masculina. Bien. Bueno, pues no te preocupes, Tauro. No te preocupes porque esa ansiedad se va a ir. Tú vas a tener la claridad necesaria para saber cómo resolver todo esto. Bien. Vamos con la lectura. Vamos a empezar la lectura. Vamos a ver qué más, Tauro. Ocho de copas. Alguien sale de tu vida. Tú te marchas. Bien. Puede ser que dejes atrás algo también por un sueño. Porque tú digas, esto ya no está en mi vida. No vibro, no resueno con esto. Tengo que marcharme a otro lugar mejor o algo que me anima ahora mismo, ¿vale? Porque siento como que es algo que te animas a hacer. Totalmente. Te animas a hacer. Está en resonancia contigo, con tu vibración, con tu equilibrio emocional. Tienes la carta del paje de bastos y la carta del mundo. Cierre de ciclos. Cierre de ciclos. Puede ser en un trabajo, puede ser en un trabajo, puede ser con una persona. ¿Ven? Ya hemos dicho que había algo que salía de tu vida o alguien. Fíjate. Algo o alguien sale de tu vida. Tú te das cuenta que un trabajo ya no te merece la pena, tú quieres cumplir un sueño y decides hacerlo. O alguien, te das cuenta que alguien no merece la pena en tu vida, no te conviene y te alejas. Los signos importantes son los de fuego, Sagitario, Aries o Leo. Bien, vamos a sacar la última línea de esta lectura. Vamos a ver qué más. Guau, de nuevo la reina de copas. Haz de oro. Hay una puerta que se abre para ti. Siete de bastos. Y sota de oro. Bien. Vale, hay una puerta que se abre para ti y hay otra que se va a cerrar. La puerta que la vas a cerrar tú mismo. Fíjate que es algo que está como alterando tu equilibrio. Tú quieres como estar en equilibrio, en paz interior, pero aquí hay unos palos que vienen como a pincharte esta burbuja que tú has hecho. Eso puede ser esa persona o esa situación o ese trabajo o lo que sea. Bien. Cuando algo nos desequilibra, desde luego, Tauro tiene que salir de tu vida. Y realmente, algo te está desequilibrando y mucho. Me estoy dando cuenta porque con esta carta es donde veo ese desequilibrio también, ¿no? Cuando ya entras en estado de ansiedad, cuando entras en estado de estrés, también puede ser, ¿no? Bien. Pues vamos a continuar. Vamos a ver la situación cuál es y vamos a ver hacia qué pone rumbo. Vamos a ver primero la situación o la persona. Reina de oros. Vale. Tu horóscopo de Tauro como energía de tierra principal, pero también aquí esta carta habla mucho de tus intereses. Lo que a ti te interesa. Bien. Vamos a sacar las cartas. Totalmente. Totalmente. Hay una relación de toxicidad con alguien, ¿vale? O hay una situación aquí que se crea muy tóxica. A ver, evidentemente, si esto es en un trabajo, Tauro, eso lo crea una persona. O sea, la empresa en sí está dirigida por alguien, ¿no? Entonces puede ser que tú, dentro de tu trabajo, digas es que estoy fatal, estoy fatal. Pero no siento que es porque no te paguen, porque... no, 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 no. Sino por la energía de toxicidad que genera alguien, un compañero de trabajo, un jefe, un director de empresa, un lo que sea, un encargado o encargada, igual. Pero que aquí hay una toxicidad y muy gorda. Gordísima, te diría yo, más bien. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. Vamos a ver qué más. Sí, esto es un lazo con alguien, pero fíjate que la carta de la estrella cae debajo del diablo. O sea, la energía que se está creando es negativa. Completamente, ¿no? Fíjate que el lazo aquí es completamente negativo. No es nada positivo. Y eso es lo que tú vas a estar comprendiendo en estos días. Yo siento que esa ansiedad a lo mejor viene dada por... Tengo eso, no tengo otra cosa, no sé cómo salir de aquí. ¿Bien? O tal vez es una persona que, bueno, vamos a poner que sea familia, por ejemplo, y digas... ¿Qué hago? Es que no puedo dejar a esa persona. ¿Entiendes? Así que no te preocupes porque esa claridad, Tauro, llega a tu vida totalmente. A ti lo que te hace falta es equilibrio. Y ese equilibrio es el que llega. Llega esa claridad. Esa carta habla del maestro interior. Ese maestro interior que todos tenemos. Esa luz interior que todos tenemos. Pero que a veces no la vemos. Pero aquí está. Y tú la vas a ver. Tú la vas a ver. Además, fíjate que tengo un mensaje para darte muy especial. Esa luz, tú has dejado que te guíes siempre. ¿Por qué ahora no? Yo siento un Tauro que dice, es como que ahora no, es que llevo tiempo sin tener intuiciones, sin tener, yo qué sé, sueños que me avisen o tal cosa. No, 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 no. No. Es por el estrés, por la ansiedad. Todo eso te anula que tú puedas tener concentración, intuición y todo lo demás. Ten en cuenta que todo el estrés y ansiedad te afectan la parte mental y la parte emocional. Si tú no estás tranquilo, evidentemente, tú no puedes tener una concentración para visualizar cuál es la solución al problema. ¿Bien? Pero que al final vas a encontrar esa luz, te va a seguir guiando siempre. Eso es el equilibrio que viene a tu vida. Este es el equilibrio que tú buscas realmente. ¿Bien? Aquí podemos estar hablando, Tauro, de que tú has estado con una persona, estás lidiando con una persona muy, pero que muy manipuladora. Y además, siento que esa persona te ataca verbalmente, a donde más te duele. Es manipuladora, es chantajista emocional. Y además es, bueno, no me gusta usar esta palabra, pero es como una persona que te hace daño mentalmente, psicológicamente, digamos, ¿no? Y emocionalmente. Así que... Bien. Tú ahora mismo tienes esta situación, porque tú, digamos, estás con esa persona o dentro de ese trabajo, dentro de la situación. Pero que esto, tú vas a ver cómo soltarlo. Bien. Vamos a ver ahora el cambio, como te dije, que te llega después. Hacia dónde tú te marchas. ¿Qué es lo que viene después de soltar a esa persona? Porque está claro que eso sí suelta. Vamos a ver, Tauro, ¿qué viene después? A ver, hay una persona que se victimiza siempre. ¿Vale? Eso es esa persona. Siempre se está victimizando, se hace la víctima. Además, te dice, uf, qué malo que eres, cuánto daño que le has hecho. ¿Qué mal lo tratas? En fin. Ese chantaje emocional, chantaje... No sé cómo llamarlo, ¿no? Es que a mí me hace mucha gracia cuando una persona actúa así, pero bueno. Bien. ¿Quién es esa persona? Tauro. Que tú sabes ya perfectamente quién es. Es que no te tengo que decir más. Bien. Vamos a ver qué más... ¿Qué cambio viene después para ti, reina de oro? Pues claro, mirar por tus intereses. ¿Qué más? Mira, fíjate esto. ¿Qué más te interesa? ¿Qué persona de verdad te interesa que no seas tú mismo? Tauro. ¿Por qué? Eres tú. La máxima persona que tiene que estar en tu interés principal. Eres tú. Y nadie más. Sota de espadas. De nuevo. El erofante. Es tu signo de Tauro. Fíjate la luz. La escalera. O sea, es como la elevación, ¿no? Estoy viendo claro. Estoy canalizando claramente. Estoy sabiendo perfectamente qué es lo que tengo que hacer en mi vida y cómo controlar mi vida. La carta de la justicia. Esa persona es un karma tuyo. Sí. Esa persona es un karma tuyo. Ahora bien, ese karma puede ser para tu aprendizaje. Sí. Sí. Eso es así. Se aprende de personas negativas. Claro que se aprende. Esa es la parte que tú te tienes que quedar siempre. ¿Vale? O que sea un lazo de karma porque esa persona en una vida anterior, pues ya pasó lo que sea y ahora se está repitiendo en esta. La carta del loco. Bueno, también te tengo que añadir una cosita. Esa persona no está muy en cuerda, que digamos, Tauro. Esa persona no está muy en cuerda. Esa persona mentalmente está regular. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, por eso actúa así. ¿Bien? Digamos que equilibrio esa persona no tiene. Ni mental, ni emocional. Entonces, por eso actúa así. Se pone la coraza de... Es que hay una palabra que me viene a la boca, a la boca, todo el tiempo, pero es que no me gusta decirla. Pero bueno, la voy a tener que decir. Se pone la coraza de maltratador esa persona. ¿Vale? Porque como está tan desequilibrada adentro, pues se tiene que hacer la persona fuerte tratándote mal a ti. O maltratándote a ti. Ya le he dicho. Ya le he dicho la palabra. Por no decir también que es una persona que te miente, que te engaña. O sea, que... Es un regalito, vamos. Esa personita es un regalito, Tauro. Esa persona está fatal, ¿eh? Pero... Pero... Fatal. Todo se acaba. Todo se acaba. Esa persona ya sale de tu vida. Para muchos es familia esa persona. Pero mira... Hay cosas que no se pueden aguantar, Tauro. Hay cosas que no se pueden aguantar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahí? Pues siento que tú... El equilibrio, que es lo que está saliendo. El equilibrio que esa persona te quita. Ahora tú lo vas a recuperar. ¿Bien? Te vas a equilibrar. Mentalmente. Emocionalmente. Digamos como que, Tauro, después de dejar a esa persona va a ser... Vas a respirar. Eso va a ser como... Un alivio para ti. ¿Vale? Y tú... Fíjate que has tardado muchísimo tiempo. Claro. Es un lazo muy fuerte. Tan fuerte que puede ser familia para muchos. Para otro puede ser pareja. Para otro es una amistad tan, tan íntima que digas... Es que... Me da cosa dejarla a esa persona. Pues no. No. No porque te está haciendo daño. Te está machacando, Tauro. ¿Ve? Bueno. Lo que viene para ti después. No te digo más. El día de copas... El día de copas... Aparte de que dice que esa persona es familia... El día de copas es una carta que nos habla de felicidad. Y lo es mi taño, el maestro interior y la luz interior. El equilibrio. Viene felicidad y viene equilibrio a tu vida. Tauro. ¿Qué más quieres? Lo tienes todo ya. Lo tienes todo aquí ya con esto. Con que tú te sientas feliz y con que tú te sientas equilibrado, se te abren todas las puertas. ¿Vale? Cuando tú estás infeliz, desequilibrado, las puertas se te cierran. Se te cierra la economía, se te cierra el amor, se te cierra todo. Cuando tú eres feliz, estás en equilibrio emocional, mental y de todo, se te abren todas las puertas. Así que más quieres. Eso es lo que viene a tu vida. Tauro, has tardado, pero lo estás viendo. Claro, esta persona que no te duela más la cabeza con esa personita, ¿eh? Ahora le va a doler a ella. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de mucha ayuda, Tauro. Aquí os dejo. Dejadme el like si os gustó. Nos vemos muy muy prontito. ¡Chao!